Hola, bienvenido, bienvenido. Gracias, señores gráficos, los invitamos a tomar asiento. Y de nuevo al centro, por favor, si como están chicos, por favor, una más, Cristian, de este lado, gracias. Listo, señores, gracias, gracias, por favor, Yuri, Cristian, los invitamos a tomar asiento. Antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, Yuri, Cristian, ¿nos pueden comentar algo acerca de este espectáculo en el cual están trabajando? Bueno, para mí es un placer, la verdad, esperaba este día con tanta emoción y con tantas ansias, porque esto es una gira que venía desde hace un tiempo atrás, que ya nos querían juntar y nos queríamos juntar como intérpretes. Y el que hoy estemos aquí parados frente a ustedes para comunicarles esta gira tan exitosa que todavía no ha comenzado y que en muchos lugares somos sold out, eso quiere decir que la gente esté emocionada tanto como a nosotros. Así que en esta gira ya les iremos compartiendo todo lo que va a haber en este show maravilloso que estamos armando. Así que feliz, muy agradecida con Dios y con la vida de que en Cristian estemos juntos y que sabemos que nos las vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Sí, estamos emocionados, con ganas de ensayar, con ganas de mostrarles realmente el caudal que hay en la voz de Yuri, en mi voz juntas, estamos haciendo canciones memorables, inolvidables, momentos lindos en el show. Tenemos muchas canciones, bueno, yo voy a cantar canciones de Yuri, Yuri va a cantar canciones mías, vamos a bailar. También, vamos a pasarlo bien. Esta vez tengo que bailar porque ella baila mucho, así que esta vez voy a bailar. Perfecto. Quiero participar mucho en este show, quiero reunirme nuevamente con México y eso principalmente es el motivo de esto y las ganas de estar cerca de una mujer que realmente para mí vale todo la pena. La mejor voz, sin duda, desde chica, la conozco muy niña y yo era muy niño también, así que la verdad que hay gran admiración por su esfuerzo y estoy orgulloso de ella porque ha tenido muchas etapas. A mí me gusta mucho la Yuri y la verdad que hay tanto que decir acerca de ella que me siento con mucho honor de poder acompañarla en el escenario. Muchas gracias a vos, a ti. Gracias, mi amor, qué lindo. Bueno, pues así que si quieren empezar a hacer preguntas, estamos para ustedes. Y acá a su derecha, por favor, los dos son muy extrovertidos. Sí. Y pues si nos quieran compartir también alguna anécdota que los haya marcado en lo personal a vos. Hace mucho, hace mucho que haremos cantar, ¿te acuerdas? Hace mucho estábamos con muchas ganas de reunirnos. Ya habíamos tenido una charla en Las Vegas. Las Vegas, sí, es verdad. Hace como cuatro años, más o menos. Me parece que quiero agradecer sobre todo a Darío de León, al señor Darío de León, porque creo que él es el que ha hecho el mayor esfuerzo para que nosotros podamos estar reunidos haciendo una linda gira. Creo que el espíritu de Darío de León hizo que esto fuera posible principalmente. Fue idea original de Darío de León también y me pareció fantástica por la trayectoria impactante de Yuri, porque me gusta que los dos somos baladistas, aparte de que baila, baila lindísimo, tienes todas sus canciones hermosas, pero me gusta mucho Yuri baladista. Y quisiera promoverla en este show sobre todo, porque la siento impactante cuando es baladista, la siento muy, muy fuerte y lo tiene también. Entonces es increíble lo que podemos hacer juntos y hasta acá mi respuesta, no sé. Bueno, sí, definitivamente yo creo que en este momento en Gusto se rompe género, o sea, hay cantantes para todos los gustos, pero los románticos, los románticos nunca pasan de moda. Y aquí lo estamos viendo desde que se anunció que íbamos a estar juntos, ahí estamos viendo la iniciativa, la gente que quiere venir a vernos. ¿Por qué? Porque somos cantantes, porque somos baladistas, porque somos personas que hemos hecho nuestra carrera por nuestras voces. No somos las mejores voces de México, ¿verdad? Pero somos artistas que hemos luchado por mantenernos en la balada, ¿verdad? Porque hay muchos a lo mejor otros artistas que están en otros géneros ya, porque a lo mejor la balada ya no se toca tanto en las radios, ¿verdad? Y se toca más a lo mejor el reggaetón, o ahora lo que está de moda. Entonces hay muchos baladistas que ya se fueron a ese ritmo, nosotros hemos sido valientes, ¿verdad? Hemos picado, a lo mejor yo he cantado reggaetón una vez, pero no es mi género, no es mi género definitivamente. Entonces, qué rico y qué padre saber de que la gente está en los lugares soldados, de saber de que la gente quiere vernos cantar. Conocer Christian tiene cualquier cantidad de éxitos. Lo que a mí me emocionó mucho de todo esto es, bueno, obviamente que Christian sigue cantando. Hay artistas ya de su época que ya no conservan su voz, ¿verdad? Y es difícil poder cantar con ellos. A Christian yo voy a tenerme que apretar con faja, ¿verdad? Porque todavía canta allá arriba Totota. Tiene una voz espectacular, eso es una voz. Me emocionó mucho también, porque hace mucho tiempo que no viene a México. La gente, el público mexicano lo quiere ver. Es un artista, es uno de los favoritos de México. Entonces, el poder estar juntos, el poder cantar con una persona que sé que se le voy a dar un do de pecho, ¿verdad? Sin pecho, me va a dar la misma nota o más, ¿me entiendes? Porque Christian tiene unas tesituras muy altas. Él es un gran intérprete. Entonces, el poder estar en el escenario con alguien que canta, que te va a dar la quinta y los mangos, como dicen en Tierra, Natal, Veracruz, y dices, ¡guau!, se siente a todo dar. Porque somos dos artistas que cantamos, somos dos artistas que vamos a darles mucho más de nuestra cantada, ¿verdad? Porque somos locos igual. Nos vamos a divertir muchísimo. Así que imagínate. ¿Y qué anécdotas? Bueno, tenemos cualquier cantidad de anécdotas que hemos vivido juntos, ¿verdad? Digo, juntos no, cada quien separado, porque no hemos estado juntos hasta ahora. Pero bueno, y aquí yo creo que vamos a vivir más adelante. Nuestra ida al zoológico, ¿no? Nos podemos comentar de nuestra ida al zoológico. ¿Te acuerdas? Que fuimos al zoológico. Sí. Y ella cantaba el osito y yo cantaba el gallito. Y la verdad que me gustó mucho que estabas ahí, que yo también estaba ahí. También. Muy chiquitín. Sí. Tú ya realizándote. Y que no nos avergonzamos de nuestra niñez, ¿eh? O sea, él sigue cantando Gallito Feliz y yo sigo cantando Sito Pá. La primera canción que llena mi corazón, junto con mi tía, mi madre, mi abuela. La primera canción que me aprendo en toda mi vida, antes que muchos artistas quizá, como José José principalmente, o Juan Gabriel, o Vicente Fernández, es una canción de Yuri, gran éxito de Yuri, que se llama Deja. Y yo le pedí que cerrara, que cerrara, que cerráramos quizá con esa canción. De José María la Poli. Deja que la vida, deja que la vida te sonría. Con esa canción me dormía ilusionada con esta cantante que realmente me transmitía. Y ahí como me encantó, me encantó lo que es la balada pop o algo rítmico pop. Y ahí pensé que todo estaba bien. Así que muchas gracias por esa canción, porque fue mucha inspiración para él. Gracias, señor. Muchas gracias, Cristina. Listo. Siguiente pregunta, ya de la bestia, por favor. Hola, ¿qué tal? De su lado izquierdo, Lalo González, de Grupo Asil. Gracias.